Que tenga piedad de ti, que me conmuevas el corazón Pídeme que olvide todo y pide no sabes perdón Que no será tan fácil que te dé otra vez mi amor Humíllate, dime que no va a decir nada que tú no he sido yo Dime que te sientes sola y que te mueres perdón Que tu vida está vacía y necesitas de mi amor Humíllate, siente lo que yo sentía cuando me dijiste adiós Cuídate de la soledad, de la tristeza y del dolor Humíllate en el mismo bordo, Señor Gracias por ver el video Gracias por ver el video